¿Cuáles son las dos cosas? Y eso es la diferencia hacia otros países, están orientados a exportar sus productos y tenemos en Alemania, hay productos muy competitivos que se venden muy bien en el mercado mundial y esa es la gran fortaleza que están justamente focuseándose en los últimos años en lo que son los mercados de crecimiento en países de vías de desarrollo como sobre todo en la zona de Asia pero también en Latinoamérica. Y eso es el crecimiento extra de lo que ha permitido Alemania más o menos capear el temporal que vemos aquí en Europa. Las alemanas que producen ya como Volkswagen, como BMW y como Daimler están produciendo ya directamente en Estados Unidos, que quiere decir parte de su producción ya se está realizando directamente ahí. Y eso es un plus a la hora de vender sus productos en estos países, parte de la calidad que tienen y también entiendo precios relativamente competitivos frente a lo que es la calidad que están ofreciendo, que es normalmente el segmento más alto del mercado. Y están ahora mismo están instalándose en China, en otros países, en Asia, para realizar el mismo modelo en otros países, en otras regiones. Realmente lo importante es la diversificación. Yo no me focusaría solamente a Europa o a algún país, que eso por supuesto, eso es lo bonito en una cartera de fondos de nación. Tú puedes cambiar de peso sin temas fiscales en vídeo, pero en general no veo la necesidad de focusarse solamente en un país. Hay fondos que invierten a nivel europeo, a nivel global, en, sobre todo, por supuesto, tienen que seguir ciertos benchmarks, cierta referencia, pero luego pueden cambiar de peso. Y para nosotros es importante que haya fondos gestionados de forma muy flexible en el sentido de reaccionar a lo que es la situación macro en estos países, en estas regiones, para cambiar la composición de su cantidad de forma natural. Yo creo que hay dos. Una, hay fondos que tienen menos volatilidad que otros. Una persona es muy adversa a la volatilidad, no debería tener un porfolio volátil, porque si no es muy difícil. Es decir, el timing por parte de los inversores y mucho más con esta volatilidad es muy difícil. Muy difícil. Vamos, para los inversores y para los inversores profesionales ahora es muy difícil. Con lo cual, si alguien no está dispuesto a asumir esa volatilidad, lo mejor es que no adquiere esa volatilidad. Y luego sí que es cierto que hay fondos que son muy flexibles. Hay fondos y que han demostrado que lo han hecho bien. No hay muchos, pero los hay. Entonces, para evitar esa volatilidad y querer estar expuesto a repuntes de mercado, etc., pues hay unos pocos fondos que han demostrado históricamente en los últimos años que lo han hecho muy bien. Realmente son muy flexibles. Hay veces que tienen poco riesgo y hay veces que tienen mucho riesgo. Con lo cual, a lo mejor, o es la primera o la segunda o una mezcla de las dos. Bueno, lo que estamos viendo actualmente es una demanda muy fuerte, tanto por parte de clientes existentes, pero sobre todo por parte de clientes nuevos que vienen aquí porque están contando con la solidez del Deutsche Bank como grupo financiero a nivel global y con arraigo muy fuerte en Alemania, nos están preguntando cómo podemos reaccionar o ofrecerle productos que le pueden ayudar con las preocupaciones que tienen actualmente con la tormenta financiera que tenemos. Y ahí la demanda es sobre todo de fondos de mercado monetario, quiere decir que son fondos a muy corto brazo. Y ahí, como en cualquier fondo de inversión, lo importante es el activo en que invierte. Y ahí vemos demanda, sobre todo por países o emisiones de la zona núcleo del OEGO, que es decir, estamos hablando de Alemania y de los alrededores. Y también vemos la demanda por fondos que están denominados y que invierten en divisas fuera de la zona OEGO. Podemos hablar de Escandinavia, podemos hablar de Estados Unidos y también otras divisas que tienen balance, países con balance saneadas, por ejemplo, y eso principalmente por las materias primas que están corriendo. Entendemos que es un tema pasajero porque lo que están buscando no es rentabilidad, están buscando más bien la seguridad y la liquidez. Y mediante fondos de inversión puedes ofrecer esto sin problemas porque hay una oferta bastante amplia. Lo que hacemos nosotros es buscar los mejores productos que encajan en esta situación. Aparte, el fondo de inversión como producto también tiene ciertas ventajas, aparte de la ventaja fiscal, que es la seguridad que tiene el propio grupo, que nos gusta mucho y que da también bastante confianza al cliente.